Me quise volar, y conocí la soledad Me vengo aquí en el lugar, y me estoy esperando Se va a buscar alguna huella o tu mañana Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, y no sé Solo otra vez Sin amor, y no sé Solo otra vez Sin amor No sé vivir solo otra vez Sin amor 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 Sin amor